Sentada al amor de la lumbre, donde un pequeño fuego todavía se esfuerza en hacerle compañía, la vieja Resenda tiene fijo el pensamiento en lejanos recuerdos, y puede que en algún presagio que esa noche le espantó el sueño. A veces se mueve un poco, escucha, y enseguida retorna a su embelezo. Le quedó el nombre de Resenda porque su difunto marido era el señor Resende, y también como un modo de guardarle respeto. Aún trabajaba el viejo cuando el mozo Gallardo, su andreciño, regalo de la casa, se fue en Grey con otros, mordiendo un clavel, a tierras de Moreira. Pocos supieron decir de los otros, sí, lo habían visto por allá, pero debes tener en cuenta, allá no es como aquí. Millares y millares de hombres, una romería impresionante, unos yendo hacia adelante, otros aguantando la sede en la cumbre de un cerro, o transportando los víveres. ¿Quién habla de muerte? Se sabría. Y venía entonces el tejer y destejer, sospechas, conjeturas, casos de los que se pierden, de cautivos, de los que andan en secretas encomiendas. Con aquellas historias, la ansiedad de los viejos se entretenía, pero el tiempo corría. En fin, se dejó de hablar del asunto, y pronto el viejo perdió los ánimos y aquel amor a la tierra que levanta a los labradores. No duró mucho. Un día sintió frío y se encogió en el lecho con el deseo de un largo, infinito reposo. El rostro perdido en no se sabe qué lejano amanecer. Estuvo encamado una temporada, sin ningún deseo de hablar. Un día, llamó a la compañera a su lado, le apretó la mano y bajo, muy bajo, murmuró, no vuelve. Aquella noche, el viejo moría. La vieja resenda quedó sola, sola. Pero en su espíritu, una palabra única se levantó para nunca más ser derribada. El viejo, agonizante, había dicho, no vuelve. Ella, con una seguridad hecha de anhelos y presentimientos, dijo, vuelve, y esperó a lo largo de muchos inviernos. Un andar suave, amortiguado, se deslizó por el piso de arriba. Después, el portón de la cocina se abrió un poco, silencioso y cauto. Pero de repente se cerró y batió violentamente en el marco del perpiaño. Los sueños de la anciana huyeron. Con los ojos encendidos levantó la cabeza y se puso a escuchar. Todo en mudeza en la casa a no ser las pisadas blandas, leves. —¿Quién anda ahí? —gritó. Y su propia voz sin respuesta la llenó de extrañeza. Se sintió sola por vez primera, y como pasmada, todavía más que atemorizada de aquella soledad. Entonces, comenzó a llamar al hijo como si estuviera allí dormido, con la mira de espantar al ladrón, pero también para sentirse menos desamparada. —Despierta, perezoso, que anda gente por la casa. Coge esa hacha y corre a ese lobicán que viene a robar a los pobres. Para una corteza de pan que ha de encontrar en el horno, no es capaz de estrangularme. La voz se le ovilló. Alguien parecía ahora empujar la puerta desde afuera con esa lentitud astuta de los gatos o del viento tramposo. Chirrearon de improviso los gosnes, con un lamento de pereza importunada, y la puerta quedó franca. Allí, deteniendo el paso, como para dar tiempo a la madre para serenarse, estaba, erguido y alegre, el hijo de la vieja resenda. El resplandor del pequeño fuego, que en aquel instante se avivó de súbito, relampagueó en su rostro. Era el de siempre. Los dientes, mozos, mordían todavía el clavel. Alguna mujer que pasó volando junto a la casa sintió gritar a la vieja el nombre de su hijo. Otros dicen que la sintieron hablar a deshora y hasta canturrear mientras iba y venía. Otros tiempo después, que un mendigo forastero sospechoso había estado espiando un ventanuco de la casa, encima de un emparrado, para ver dónde escondía la vieja unas onzas de oro que, según rumor corrido por la aldea, tenía costumbre de contar diciendo, las guardé para ti, hijo mío. Pasé malos años, pero aquí están. Y se dice que ese mendigo nada pudo decir de semejante oro. Sí del terrible acontecimiento, y que fue a confesarse muy arrepentido. Al día siguiente, ya no calentaba el sol. Los vecinos llamaron a estartarse en la puerta de la casa silenciosa. Finalmente, decidieron, después de hablar en grupo con la alegría inconfesada de las almas insólitas, echar la puerta abajo. Por el hueco que abrieron los empujones del más corpulento, se colaron todos. Muy pronto dieron con la vieja resenda. A poco trecho del hogar, la encontraron tendida en el suelo, con los ojos tan abiertos que no parecía que estuviese muerta. De Andrés, nunca se supo. Todos dicen que fue comido por los cuervos en tierras de Moreira. ¡Gracias! 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 Gracias.